Tronco de Navidad de nata y frutos rojos Coger papel y lápiz, que estos son los ingredientes Para la plancha de bizcocho, 4 huevos 120 gramos de azúcar 120 gramos de harina Para montar la nata, 400 ml de nata Para montar, 5 cucharadas de azúcar 2 cucharaditas de azúcar vainilla Para el relleno, mermelada de frutos rojos Y para decorar, frutos rojos Empezamos haciendo la plancha de bizcocho En un bol vamos a poner los huevos y el azúcar Luego batimos muy bien Puedes utilizar una batidora como yo hago O bien, puedes hacerlo a mano Añadimos la harina Y batimos Para que se mezcle con los demás ingredientes Hasta aquí fácil, ¿verdad? Pues ánimo que ya queda poco Colocamos papel de horno O papel vegetal Ya según como lo llaméis vosotros En la bandeja del horno Añadimos la masa que hemos hecho anteriormente Y vamos a extenderla muy bien Por toda la bandeja Tiene que quedar la plancha de bizcocho Lo más uniforme posible No puede quedar una parte más gorda Y la otra súper fina Metemos en el horno Precalentado a 150 grados Unos 15 minutos Una vez que esté hecho Y antes de que se enfríe Enrollamos en el propio papel de horno Y dejamos enfriar así Tal cual, enrollado Ahora vamos a montar la nata El truco para que la nata se monte fácil y rápida Es que tengamos los ingredientes Vamos, la nata La varilla Y el bol bastante frío Colocamos en el bol La nata bastante fría El azúcar normal Y el azúcar vainillado Y solo nos queda batir hasta que monte No me podéis negar lo que ya os he comentado antes La receta es súper súper fácil Una vez que la plancha de bizcocho esté fría Vamos a desenrollarla Y a despegarla del papel vegetal Añadimos la mermelada de frutos rojos Y lo untamos por toda la plancha Como estáis viendo en el vídeo Ahora volvemos a enrollar la plancha de bizcocho Cortamos los finales del rollo Para que queden rectos Y queden bonitos Untamos el rollo Que anteriormente hemos rellenado Con la mermelada de frutos rojos Con la nata montada No tiene que quedar liso Ni perfecto Colocamos en el plato donde vayamos a servir Y ya nos queda solo decorar con nuestros frutos rojos Yo elegí arándanos, frambuesas y moras Listo Aquí tenéis el postre de navidad Que no puede faltar en cualquier mesa Tronco de navidad de nata y frutos rojos Tronco de navidad de naranja En una olla vamos a poner Nuestro huevo Con la sal Y el azúcar Y mezclamos Así lo iremos haciendo Con todos los ingredientes Añadimos ahora Nuestra ralladura de naranja Y nuestra maicena Y volvemos a mezclar Ahora los líquidos El zumo de naranja El agua Y como no Terminamos de mezclar Todo muy muy bien Ponemos la olla en el fuego Y sin dejar de mover Esperamos que espese Cuando ya tengamos hecha Nuestra crema de naranja Lo único que nos queda Es añadir nuestra mantequilla Esto le va a dar Un brillo espectacular Ahora vamos a hacer Nuestra plancha de bizcocho En un bol grande Ponemos los huevos Y el azúcar Batimos Añadimos La harina Y terminamos De mezclarlo todo En una bandeja Vamos a poner papel De horno Y en medio Nuestras rodajas De naranja Como veis Tres en el centro Y dos A cada lado Las rodajas de naranja Tienen que estar Finas cortadas Ponemos encima Nuestra masa De bizcocho Extendemos Y hacemos Un recuadro Alrededor De la naranja No os preocupéis Porque no se cubra La naranja Siempre sube un poco Lo metemos en el horno A 150 grados Precalentados Durante 12 A 15 minutos Cuando tengamos Hecha la plancha De bizcocho Sacamos Ponemos encima Nuestra crema De naranja Y vamos A enrollarla Tener mucho cuidado Porque al estar Recién hecha Quema Bastante Una vez Que tengamos Nuestro Tronco Hecho Nuestro rollo Hecho Lo dejamos Enfriar Os lo vuelvo A decir Con mucho cuidado Porque esto ¿Veis el humo? Esto quema Bastante Mirarme a mi las manos El que te quemes Un poco No pasa nada Porque os puedo asegurar Que la recompensa Es estupenda Una vez que tengamos Nuestro tronco De navidad Frío Lo ponemos En el plato Donde vayamos A servir Alrededor Le vamos a poner Un poquito más De crema De naranja Y luego Decoramos Al gusto Yo le he puesto Unas canelas En rama Y unas estrellas De anillo Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer este tronco De navidad De naranja Tronco de navidad De nutella En un bol Grande Vamos a poner Los huevos Con el azúcar Y una cucharada Grande De nutella Una vez que tengamos Los tres ingredientes Cogemos Y batimos Muy bien Para que se mezclen Bien Ya veréis Que este Tronco de navidad De nutella Es súper fácil De hacer Una vez que lo hayamos Mezclado bien Ahora añadimos La harina Y volvemos A batir Tiene que estar Bien mezclado Todos los ingredientes Forramos La placa del horno Con papel De horno Y encima Del papel De horno Vamos a poner La masa Que hemos hecho Del bizcocho Para hacer Nuestra plancha Una vez que hayamos Puesto La masa Del bizcocho Lo que tenemos Que hacer Es extenderlo Bien Por toda la placa Que quede Todo por igual Tiene que medir Lo mismo Por todas partes De esta manera No saldrá La plancha Del bizcocho Por una parte Más gorda Que por la otra Una vez que lo tengamos Bien extendido Lo metemos En el horno A 150 grados Precalentado De 12 A 15 minutos Una vez pasado El tiempo Sacamos Y antes De que se enfríe Con el mismo papel De horno Vamos a enrollar Nuestra plancha De bizcocho Y dejamos Enfriar Cuando esté bien fría Desenrollamos Con cuidado La plancha De bizcocho No te preocupes Si se rompe Un poco Porque ahora Con la Nutella Vamos a cubrirlo Ahora con un cuchillo Vamos juntando Por toda la plancha De bizcocho De Nutella Nuestra Nutella Le ponemos bastante Que se note A la hora De comerlo Que no se quede El bizcocho Seco No podéis Ni imaginar Lo bien Que huele Ya No te preocupes Como veis, con la misma Nutella ya hemos tapado la rajita que tenía y ya no hay ningún problema. Cuando terminemos de untar nuestra Nutella, volvemos a enrollar la plancha de bizcocho. Le cortamos las puntas para que se queden más rectas y queden más bonitas. Mirad como queda por dentro. Mirad que ricura. Ahora solo queda untar la Nutella por toda la parte de afuera de nuestro tronco de Navidad. Ya sí que se va pareciendo un tronco de Navidad, ¿verdad? No hace falta que quede perfecto. Y untando simplemente que no quede nada vacío, nada sin que tenga la crema de Nutella, pero no tiene por qué estar perfecto. Mirad la rajita que no ha salido. ¿Veis? La tapamos y ya no se ve. Así que no tengáis ningún problema porque se os rompa un poco. Vamos ánimo que ya queda poco. Vamos ánimo. Vamos ánimo. Vamos ánimo. Vamos ánimo. Ahora mirad. os voy a dar un truco para hacer como si fueran las señales del tronco con un tenedor de vaya haciendo ondas y es como si fuera el pues eso un tronco de madera con un pelador de patatas vamos a hacer la nieve con el chocolate blanco el chocolate blanco lo he metido media hora antes en el congelador y así vamos a facilitar que podamos hacer nuestra nieve esto cada vez va quedando más bonito ahora toca decorar esto como siempre os digo la cocina es imaginación esto de la bolita de la cereza es cuestión de cada uno yo es lo que encontrado en el supermercado pero si usted encontráis otra cosa pues ponerle lo que encontréis por último solamente queda ponerle nuestro muñeco de nieve y mirar qué bonito nos ha quedado pues mucho más rico está este tronco de navidad de nutella espero que os haya gustado felices fiestas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte en ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en en la caja de información ah